La Presidenta habló que enseguida va a hacer referencia también a este proyecto, a este tema que se está tratando. Adelanto que no vamos a apoyar, que no lo vamos a votar, que no estamos de acuerdo, que nos siguen quedando muchas dudas, que nos parece que hay desprolijidades, que no hay claridad, y sobre todo el miembro informante presenta esta expropiación como si fuera el plan maestro de la alta montaña, un plan estratégico de alta montaña, y la verdad que respecto a eso, más dudas todavía. En alguna de las reuniones de comisiones se habló de que la urgencia tenía que ver con la nieve. Yo pasé la semana pasada por el lugar, no hay nieve, pero la urgencia sigue existiendo por parte del oficialismo. Y realmente me hubiese gustado que la urgencia también tuviera que ver con la falta de asistencia de salud o asistencia ante emergencia que hoy tienen la alta montaña. Por ejemplo, hay una sola ambulancia y el cambio de guardia se hace aquí, en el Gran Mendoza. O sea que mientras la ambulancia viene a buscar el cambio de guardia, queda desprotegido la zona. Hay un solo centro de salud en Polvareda, y el médico no está subiendo a hacer las atenciones pertinentes. También nos gustaría que estos fueran los temas de urgencia para el oficialismo. Siempre nos quedamos en la revolución de lo sencillo, atendemos algunos temitas y eso después lo magnificamos, y pretendemos colocarlo en un contexto de plan estratégico, de plan maestro, de darle envergadura nacional. Y la verdad que estamos muy lejos, Mendoza, de estas cosas. Inclusive la gente que sube a la Concagua no tiene la asistencia que corresponde. El hospital local, solo lo básico, sin complejidad, solamente la primera asistencia es la que se brinda en el lugar. No existe ningún tipo de plan estratégico, ni sustentable, ni de plan maestro. Yo con esto muy brevemente, porque la Presidenta de Bloque es quien va a dar la palabra oficial de nuestra posición, simplemente en este resumen decir que no compartimos el criterio, no compartimos los apuros, que hemos pedido informe a Fiscalía de Estado y que no hubiese gustado recibir ese informe, como los fallos judiciales que están pendientes. No compartimos el apuro. Pero bueno, como ocurre siempre en esta legislatura, y en particular en este Senado, tienen los votos, pasa la votadora por encima, y siempre nos quedamos con gusto a poco. Nada más, señora Presidenta. Gracias.